Música Folcloristas, cultores, reinas y comunidad en general realizarán el próximo lunes 25 de junio un plantón en contra de la Asesora de Cultura Departamental Marisol Padilla solicitarán cuentas y la renuncia de la funcionaria Un grupo de folcloristas y comunidad del municipio de Arauca inconforme con la Asesora de Cultura Departamental Marisol Padilla programaron un plantón para el próximo lunes en las instalaciones de la oficina de la Asesora de Cultura Departamental de Arauca Tenemos pensado organizar el plantón en la Casa de la Cultura Departamental de Arauca y es convocar a la unión de la sociedad para exigir los derechos que tienen nuestros folcloristas nuestros representantes, los que impulsan la cultura llanera Yo no soy folclorista, yo no canto, yo no bailo, pero quiero Arauca, quiero mi cultura, mis tradiciones y miro que desde la Casa de la Cultura, de la gestión que se está dando por la señora Marisol Padilla están desenterrando nuestra música, están desenterrando nuestro folclor están enterrando la cultura araucana Entonces a mí me duele y quiero impulsarlo para que nos expliquen qué está pasando con los recursos públicos que van encaminados hacia la cultura en Arauca ¿Qué está sucediendo con eso? Muchos de los cultores, folcloristas y reinas del departamento de Arauca se sienten desplazados por la Asesora de Cultura Departamental Los miembros que conforman los exponentes de la cultura llanera en Arauca manifiestan que no se sienten representados, que se sienten rechazados, que se sienten discriminados Entonces le vamos a hacer una pregunta y es fundamental, es básica ¿Dónde está la plata que va para la cultura en Arauca? ¿Para dónde se está desviando? Porque a los que les debe llegar, que son a los folcloristas, no les llega Entonces es un llamado a convocar la sociedad de un rechazo y de hacer un control social a lo que está sucediendo en Arauca Otro de los problemas que existe en Arauca es la división que existe entre este gremio Ese es un grave problema que hay en Arauca y yo como joven, mi familia folclorista, mi padre, un contrapunteador uno mira, entonces ¿qué convoco yo? A los folcloristas, a los cantantes, a los bailadores de Joropo a los que queremos nuestra tierra, es que nos unamos Si no nos unimos y seguimos con el egoísmo, con la envidia, con el odio, con el individualismo nunca vamos a mejorar, nunca vamos a poder decirle a esos que nos gobiernan que cumplan sus funciones Muchos de los folcloristas están inconformes con la asesora de cultura departamental Marisol Padilla y solicitaron su renuncia Claro, pues yo he hablado con muchos y tengo muchos que los conozco por lo que les digo, yo nací escuchando Joropo y escuchándolos a ellos y me dicen que los discriminan que no les apoyan sus iniciativas que cuando van allá ni siquiera los voltean a ver entonces eso es un grave error que creo que la administración tiene porque si no trabajan con los impulsores del Joropo con los que representan nuestra cultura entonces con quién van a trabajar Para el próximo lunes 25 de junio a las 2 de la tarde se realizará el plantón frente a la oficina de la asesora de cultura departamental El plantón va a ser a las 2 de la tarde en la casa de la cultura departamental ahí vamos a estar reunidos vamos a hacer pancartas de una manera pacífica, organizada organizada y vamos a expresar nuestro inconformismo porque tenemos el derecho a hacerlo tal vez a muchos no les puede gustar pero es que nosotros como sociedad tenemos que reunirnos y decirle a esa administración haga las cosas bien porque ese es su deber y si no tiene la capacidad para hacerlo vuelvo y digo que renuncie Al finalizar José Manuel Ramírez solicitó la renuncia a la asesora de cultura departamental Marisol Padilla